hoy voy a hacer un rollo vegetariano y para esto le voy a colocar un poco de cebolla pueden ser 2 cebollas 3 4 eso es de acuerdo a la cantidad de rollo vegetariano que vayas a hacer aquí le pongo 4 zanahorias porque eso es lo que había pero pueden ser 6 8 lo que uno quiera un pimentón que es bastante grande las berenjenas 3 berenjenas le estoy poniendo un poco de cebollín o cebolla en rama también le voy a poner ajo y un poquito de kion o jengibre ustedes le pueden poner más cantidad para poder hacer más entonces ese rollo vegetariano se los recomiendo porque es exquisito exquisito es más cuando la gente ha visto cuando yo he hecho así en fiesta que ha sido bastante cantidad de todo esto la gente piensa que es un rollo que tiene mucha carne molida y no es así entonces voy a enseñarles después cómo se va viendo acabo de pelar las berenjenas la zanahoria voy a cortar ahora el pimentón todo esto y esto la berenjena y la zanahoria la voy a rallar en la parte más gruesa por el momento ya todo esto está rallado las piezas son las berenjenas miren cómo quedaron la zanahoria la cebolla rallada pimentón rallado cebolla en ramo cebollín rallada picadita aquí tengo este amarillo jengibre o kion y el otro es ajo ese pedacito que se ve ahí bajo y aquí quiero explicarles con este rayé las cosas más finitas pero como el ajo como el jengibre pero por esta parte que es la parte más grande no la larga sino la parte más grande es donde yo puedo rallar la berenjena la zanahoria para que quede así entonces teniendo todo esto vamos a empezar a freírlo pero poco a poco con aceite y sal yo no le he hecho cubitos ni le he hecho otras cosas solamente eso y queda muy rico porque el ajo el jengibre el pimentón todos estos ingredientes le dan un sabor muy pero muy rico a este rollo vegetariano así que voy a empezar a freír con un poco de aceite le voy a colocar el aceite bueno aquí ya he puesto todo berenjena la zanahoria el cebollín los ajos todo todo y lo voy a ir friendo eso va a ser el procedimiento hasta que ustedes más o menos sientan si ven que le falta un poco de aceite le colocan más aceite le ponen un poco de sal y cuando suene así como así una cosa aquí como secona así es porque ya está listo entonces se lo voy a enseñar cuando ya esté casi casi listo cuando se escucha así este ruido así es porque significa que ya está listo como para después esperar que se entide y para hacer el rollo la masa para poder hacer el rollo así que es riquísimo riquísimo para matrimonio para un cumpleaños bueno la masa es así vamos a poner más o menos como dos tazas de harina puede ser preparada o no preparada yo le echo mantequilla puede ser una barrita lo que ustedes deseen hay gente que solamente le echa harina, mantequilla, agua y un poquito de sal un poquito de sal pero yo le echo me gusta echarle leche al gusto que ustedes más o menos vayan viendo como se va amasando y le voy a colocar tres huevos para que quede más rica la masa queda como para hacer con esta misma masa se pueden hacer empanadas se pueden hacer pequeños el rollo vegetariano si le echan levadura ahí si ya sería como para hacer la pizza hay gente que para la pizza solamente le echan un poco de de levadura con agua y esto lo vamos a ir amasando así no se si lo ven lo que pasa que a veces es difícil hacer el video y mostrando a veces yo pongo el celular y lo tengo en la mano esto lo tengo bueno paralizado ahí así se hace la masita así después que se le echa la masita si vemos que queda un poquito aguado ustedes le van colocando un poquito de harina lo van amasando así más o menos a mí me encanta cuando es así con leche con huevo con harina porque queda más rica la masa entonces después que han tenido ya esto que se forme así como una una pelota pues una redondela la vamos a poner en la masa aquí en perdón en la mesa y lo vamos a estirar entonces ya le voy a enseñar cuando lo vaya a poner aquí en la masa ok ya tengo la masa aquí está ya lista le voy a poner harina para que ustedes sepan más o menos la voy a poner una taza o sea dos tazas de harina pero ustedes saben que siempre esto va a necesitar siempre más harina no le tengan miedo a la harina ustedes la van a ir amasando poco a poco aquí yo la voy a cortar otro corte aquí y la voy a estirar entonces después cuando esté estiradita ya se la voy a enseñar bueno aquí ya tengo la masa hecho un cuadrado y le voy a poner aquí la los ingredientes esos que ya los hemos frito no vamos a colocarlo así con esta masa pueden hacer comidas saladas comidas también dulces le pueden poner si desean mantequilla con azúcar le pueden poner mermelada nutella chocolate lo que ustedes quieran pero yo aquí en este momento con esta masa estoy haciendo el rollo vegetariano se los voy a mostrar no sé si de ahí lo ven ya tenemos aquí la masa esta la voy a enrollar no sé si la pueden ver bien la voy a ir enrollando así así me va a quedar enrolladita pero entonces le voy a colocar el huevo un poquito de leche lo voy a mover el huevo con la leche un poquito y esto lo voy a colocar arriba porque es la parte para que quede doradita y también con esto voy a pegar esta parte que está así abierta la voy a ir cerrando ustedes la pueden hacer más grande como ustedes deseen pero este es como como un ejemplo y aquí por arriba por arriba estoy echando el huevo con la leche yo tengo aquí una rejilla con papel aluminio y la voy a colocar aquí una le echo un poquito más para que después cuando esté lista se vea ya doradita miren que bonita va quedando entonces les voy a enseñar al final le vuelvo a explicar aquí está el cuadradito que ya se hizo la harina todo le coloco para que de todas maneras para que vean otra vez le coloco todo esto así así más o menos así todo esto esto es delicioso delicioso los animo para que puedan hacerlo porque es muy rico para la familia lo voy a enrollar así voy a ir enrollándolo así entonces de aquí le voy a colocar el huevo con la leche para irlo cerrando y lo voy a colocar aquí entonces a este miren cuánto me han salido me han salido bueno ha sido casi prácticamente de este paquete de harina esto ha sido lo que me ha quedado ha sido como tres cuartos entonces estos salieron más pequeños estos más más grandes es de acuerdo a que cuanta más harinita le echemos va a salir más cantidad entonces ahora se los voy a esto le puse papel aluminio y le coloqué aceite para que no se vaya a pegar y esto esto no va a crecer no se va a anchar pero va a quedar muy delicioso entonces lo voy a colocar en el horno y después lo voy a enseñar como queda ya al final han salido cuatro de menos de un kilo ya tengo terminado el rollo vegetariano quedó muy bonito es muy fácil es muy fácil de hacer así que los animo a que puedan hacerlo y poder practicarlo porque es delicioso eso sirve como les estaba diciendo para cumpleaños para pasar un domingo bonito rodeado de la familia entonces aquí lo voy a mostrar este es el rollo vegetariano aquí está está un poco caliente quedé cortado aquí está miren aquí hay otro lo pueden cortar así que está caliente en este momento está caliente todavía así está caliente todavía no lo puedo comer ustedes le pueden colocar en esta parte de aquí en el azúcar o sea es azúcar en polvo para que quede así blanquito y es muy muy sabroso así que bueno los invito a que puedan hacer estos rollos vegetarianos y nos vemos en otro video y muchas gracias por ver mis videos chao